A ver, a ver, me va y viene la señal, me parece, a ver, ahí está bien. Ahí está bien, está bien, ¿qué decías? ¿Qué tal con esto? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo la primera parte? Bien, excelente, excelente, excelente. Muy bueno, muy bueno. La verdad que excelente y la gente queda re enganchada y viste que sus libros son maravillosos, así que en ese sentido. Sí, todos lo conocen, digamos, todas las docentes trabajan con sus textos. Sí, 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 la verdad que todo es maravilloso, la verdad que la gente quedó muy enganchada, les gustó mucho y bueno, me parece que es un gran acierto seguir sosteniendo ese referente porque es espectacular, espectacular. Más allá de ese currículo, las clases son muy didácticas. Y aparte, digamos, un argentino también, que está bueno tener varios argentinos también, las cineastas, digamos, son como referentes. Sí, 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 sí. Sí, no hay esta vinculación siempre de jerarquizar el género, me parece que ha servido de mucho en este tiempo, así que me parece que es un gran acierto. Bueno, ahora tendremos menos en esto de derecho voluntario, la práctica hace que haya caído la cantidad, como verás, hay poca gente en sala de espera, a diferencia de casi bajó a la mitad de lo que veníamos hasta ahora teniendo, ¿no? que teníamos como cincuenta y pico al inicio, ahora hay veintiocho en salas de espera, y bueno, vos vas a administrar ya la sala, habría que sacar nomás el tema de seguridad, a ver, seguridad... Bueno, bueno, puedes administrar todo vos, y acordate de finalizar, yo si puedo entro de nuevo, pero estoy, viste, ya en la calle, ya no estoy adentro, ¿vale? Un abrazo, chau, chau. Chau, chau. Buenas, buenas. Hola, Chau, buen día. Carlos, ¿cómo andás? Todo bien. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buen día. Hola, buenos días a todos, a todas, a todes. Qué lindo que te quede el pelo recogido. ¿A quién lo dijo? A Berta. No, ¿quién lo dijo? Hilda, Hilda. Ah, jajaja. Hola, buen día, hola, Clau. Hola, buenos días a todos. Sí, a todos. Buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Vamos a esperar unos minutitos. Yo tengo una conexión que es media rara, porque estoy acá en un hotel, así que a veces se me va, a veces viene y me avisan, si se corta, me avisan, por favor, háganse ni ahí. O si se escucha mal y me conecto de otro dispositivo que tengo del teléfono. Sí, igual son como microcortes que tiene, porque estoy hablándolo más bien, viéndolo más bien, se escucha muy bien, pero en un momento me quedo inmudo. Me llevan ingresando. ¡Feliz cumpleaños, Patricia Troncoso! Que no te saludé el otro día, ¡feliz cumpleaños! Pará, 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 que abro. Gracias, Claudio. Fernando también, tuve cumpleaños, toda la gente de la plaza, tuve cumpleaños. Felicidades, felicidades, Fernando y Patricia. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Hola, Vivi! ¿Cómo andás? Hola, buenos días, felicidad a los compañeros. ¡Hola, Paulo! ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Bueno, están ingresando, está Silvia Lucinda Uruguay. Está Vivi, ponen silencio. Bien. Ahí, ponen silencio los micrófonos. Voy a destacar acá mi imagen. Perfecto. Bien, vamos a comenzar. Manos a la obra, o manos a la masa. Vamos a ver el material que te fueron trayendo. Voy a ir compartiendo algunos... Vamos a ir compartiendo algunos de sus relatos. Vamos a ir compartiendo las ideas que tengan de espectáculos. Y vamos a ir compartiendo también algunas propuestas que yo les voy a hacer de acuerdo a lo que traen ustedes. Algo importante para organizarnos y tener en claro cuando vamos a montar un espectáculo, algo que todavía no lo hemos visto en la parte teórica, tampoco en la parte práctica. Es que cuando uno plantea un espectáculo de narración oral, sí, uno plantea un espectáculo con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese espectáculo? No sé, cuentos de terror, cuentos de género, cuentos de amor, cuentos de humor, leyenda. Pensar cuál es el objetivo del espectáculo, ¿no? Generalmente en los espectáculos nos encontramos con un objetivo, con un súper objetivo, ¿sí? El objetivo es, bueno, voy a contar cuentos de género, voy a contar cuentos de humor, voy a contar... Eso me parece importante tenerlo en claro para, en base de eso, se van como a organizar también los relatos y los textos. Los que tienen problemas con el audio, pasen al YouTube, si no, ¿sí? Bien, ahí Marisa está teniendo problemas con el audio. Bueno, pasá la cable, Marisa, tranquila, tranquila ahí. Entonces, primero, tener claro este objetivo y cuál es el claro también, el súper objetivo. Por ejemplo, con Elsa Leibovic presentamos, con voz de mujer, que el objetivo de ese espectáculo eran cuentos de género, ¿sí? Pero el súper objetivo, cuando lo hicimos en formato virtual, el súper objetivo era cuentos de género que hablaran de la violencia de género, de la violencia en todos sus aspectos. Ese sería como el súper objetivo que tuvimos. O, por ejemplo, con Chabela Eterna, que fue otro espectáculo que le dije a Elsa, el objetivo de ese espectáculo fue, bueno, contar obviamente la vida de Chabela Vargas. Pero el súper objetivo que tuvimos con el espectáculo, además de contar la vida de Chabela Vargas, fue hablar de la fuerza que tenían las mujeres y centrarnos en esta relación que tuvo con la macorina. El primer texto lo cuenta Elsa de la voz de la narradora, que es como una biografía de Chabela. Después cuenta la macorina, hablando, una mujer salía de su época, adelantada de su época porque manejaba carro en Cuba, tenía, dice ese, tenía amigos, que eran amigos obviamente sexuales, que le daban favores. La conocía a Chabela cantando en Cuba. Chabela le prometió que la llevara por el mundo entero y cumplió, porque la hizo famosa con su música. Y al final aparece la voz de Chabela. O sea que hay también, el súper objetivo de Chabela Eterna era de destacar también un aspecto de género, de la fuerza que tienen las mujeres, de estas mujeres que fueron adelantadas a su época, o que rompieron con todos los moldes de la época. Bien, vamos a avanzar, a arrancar, y yo voy incorporando esta información y estos ejemplos a medida que también vaya hablando con ustedes. ¿Quién quiere arrancar? Ahí está, ahí está Analia Valle, ahí está Analia, no, pero está ahí en la Florencia, Guzmán, está Zona García, ahí las destacó, chicas. Perfecto, y después Ale, vamos entonces con las chicas de Salte, podemos con Ale, a ver, de Puerto Madre. A ver, Zona o Hilda, dénselas dos el audio, por favor. Sí, comienza Zona. Zona, activa tu audio, ahí estás. Comételo un poquito, a ver, de la propuesta. Bueno, esta es una propuesta, un espectáculo que le pusimos de nombre Autores Salteños en Voces de Mujeres. Perfecto, yo te voy compartiendo. Ahí en el título ya encontramos el objetivo y el superobjetivo. Ya están las dos cosas bien claras en el título. El objetivo, Autores Salteños. El superobjetivo, En Voces de Mujeres. Las narradoras somos Zona García, Valle Elías, Amanda Juárez e Hilda Guzmán. El espectáculo constará de cuatro cuentos picarescos. El nombre de los cuentos es... Yo te voy a ir, me encanta Zona lo que estás haciendo y que lo que es todo escrito, me fascina eso, porque sirve para ordenarnos. Y yo te voy a ir como interrumpiendo, así, al tenerlo escrito no te voy a hacer perder el hilo, porque vas a continuar después con lo que vamos dejando. Pero yo voy interviniendo ahí para hacerte preguntas. Bueno, entonces, ahí algo que planteamos, dijimos, cuando armamos un espectáculo es la simetría. En este caso, la simetría estaría dada por las cuatro narradoras, que son cuatro ritmos distintos, cuatro presencias diferentes, cada una va a proponer algo distinto con su propio estilo. Son cuatro cuentos únicamente. ¿Qué duración tiene cada uno de los cuentos? Tienen duración disímil. O sea, hay cuentos que duran, digamos que entre cuatro y siete minutos. Perfecto. Duran los cuentos. Bien. Entonces, los cuentos son. El primero, los voy a decir en el orden de las narradoras y de la narración. El primero, receta del cura de Yana Rumi, de Juana Manuela Gorriti. Segundo, engaño, de Cecilia Barba. Tercero, el Tartancho, de Julio Díaz Villalba. Es un poema. Y cuarto, es El Equeco, de Fernanda Rossi. También hay una simetría en el tiempo de las autoras, porque Juana Manuela Gorriti es del 1800 y las autoras de los cuentos son actuales, digamos. Y Julio Díaz Villalba es un poco mayor. Está muerto, Villalba. Ah, bueno, pero ¿de qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? Hay dos fallecidos. Sí. Perfecto. También hay una simetría, por lo que me estás diciendo, Zuna, en que hay una poesía, un poema y un cuento. También hay como distintos registros narrativos. Perfecto. Continúa. ¿Qué más? Bueno, en la introducción de, voy a hablar de la estructura. En la introducción de cada cuento se va a escuchar la música de piano del Cuchi Leguizamón. Música de piano. En el cierre de cada cuento, una copla alusiva que remata el cuento, recitada por cada narradora. Muy bien. Y el cierre del espectáculo es la última contada con una copla con caja, que va a ser cantada por Hilda. Entonces, estamos hablando de sonido y la música de sala, mientras entra la gente, es instrumental de folclor salteño. Continúa Hilda. Bueno, la música del Cuchi Leguizamón se va a escuchar en el momento en que una narradora pasa y una vez que llega a narrar, ya ahí sale esa música y comienza la narración. Bueno, este juego también está con la iluminación. En Proceño, en el lugar número dos, va a haber una luz frontal y una luz cenital color caramelo, que únicamente va a estar encendida mientras narren. Después va a haber cenitales a donde vamos a colocar la silla porque vamos a esperar sentadas para ir a narrar por la edad que tenemos, por supuesto. Y va a haber dos cuadradas y dos cuadradas con diferentes colores. Se narra de pie en el número dos. Las sillas van a estar en tres cuartos de perfil en el número cuatro, seis, siete y nueve del escenario. Se visualizan todas las sillas que permanecen en la oscuridad mientras están encendidas las de Proceño. Termina de narrar y se apaga. Se enciende la que va a narrar cuando llega al número dos. Se apaga de color y se enciende la caramelo. Los colores son, para el número uno, amarillo. Para el número dos, rojo. Para el número tres, verde. Y para el número cuatro, naranja, que tienen que ver los colores con los cuentos. Entonces, el vestuario. Se ha elegido el beige y el negro. El primero y tercer cuento se visten todas de beige. Y el segundo y el cuarto cuarto todas en negro. ¿Por qué no hay una combinación? Porque aquí hay dos narradoras que no quieren ponerse negro. Entonces, bueno, las dos que no tenemos problema en el negro, nos vestimos de negro y las otras dos se visten de beige. Lo que sí va a haber asimetría, aunque haya el color, es que una va a usar falda y la otra va a usar pantalón. Es la asimetría que hay. Ahí. Y en el final, las narradoras se ubican en Proceño en el orden que narraron. Si no hay programa de mano por pandemia, van a decir cada una el nombre del cuento, el autor y su nombre, la narradora. Si hay programa de mano, únicamente se saludan y se retiran del escenario. Yo hago una pregunta porque acá tenemos una discusión que no la podemos aclarar y acá recurrimos al docente. Yo soy de la idea en que la sala esté a oscura, que únicamente esté en la luz del escenario. Pero Zuna no quiere. Zuna quiere penumbra. Lo que yo no sé y también pregunto es si para la luz de sala hay dimer. Que yo conozca, no. ¿Cómo se logra la penumbra dejando una prendida y otra apagada? Pues no lo sé y espero la respuesta. ¿Qué es mejor, la oscuridad o la luz? Yo particularmente, todos los espectáculos que hicimos en los talleres que he participado, siempre el público tiene algo de luz para establecer un contacto visual y afectivo y de comunicación. Por eso pienso que tiene que haber, cuanto menos, una luz tenue. Y en el caso de narración tratamos de salas pequeñas. Por lo menos en Salta siempre lo hemos hecho así. A ver, acá volví, ya se me había caído la internet recién. Justo se me cayó con tu pregunta, Hilda. ¿Cuál era la pregunta? No, mi pregunta es, ¿qué es mejor? Si la luz... Si que tenga la sala, ¿está en penumbra o esté en oscura? Y si hay dimer para la sala. Si no, ¿cómo logro la penumbra en el escenario? ¿La puedo lograr? Déjenme adentrar un poquito todo lo que propusieron. A ver, voy a contarles un poquito y hacer un repaso de todo lo que propusieron y para ir ordenándolos y darles algunas sugerencias. Me parece excelente la idea del espectáculo de autores salteños en voces de mujeres. Habría que pensar en el título, porque a mí ese título me parece muy largo. Relatos de autores salteños en voces de mujeres. Por ahí, eso pueden pensarlo o repensarlo. Me parece que lo que sí me gustaría, algo que me gustó del título, que esto se los quiero aconsejar a todos, tenerlo a los espectáculos, es que muchas veces yo cuando trato de montar los espectáculos, les digo a los alumnos o a la gente que dirijo, que tratemos de evitar de poner la palabra cuento dentro del título del espectáculo. Porque muchas veces hay como una necesidad de querer, bueno, vení que te cuento, te cuento acá, todos contamos. Digamos, en el cine nos llevan las películas la palabra película o la palabra cine. En el teatro lo mismo, nos llevan. Yo sé que la narración no tiene que explicarte lo que hace también, por eso muchas veces es como una actividad pedagógica, entre comillas, que uno quiere como explicar con el título. Claudio, discúlpame, Claudio, el título es Autores Salteños en Voces de Mujeres, no dice relatos. No, no, por eso te digo que me parece buenísimo que no tenga la palabra o eso, por eso te dije eso. Claudio, tenemos otros títulos acá, que si querés te los leo. Dale. Cuatro Mujeres, Cuatro Autores Salteños. Con picardías de antaño y de hoy, contando y copleando, entre cuentos y coplas. Está bien. Están todos lindos, están todos buenos los nombres. Para mí un nombre tiene que ser como corto y sí puedo que podemos hacer, como agregar una especie de subtítulo. Yo generalmente hago eso, no sé, por ejemplo, las chicas se van a presentar las malas. Espectáculo de narración oral escénica. Ahí lo podemos aclarar, o sea, con un subtítulo. Pero, digamos, en el título estaría bueno esto, como dije anteriormente, de no poner la palabra. Acá no lo tienen ustedes, en este caso. Bueno, después avancemos. Me parece interesante también que la dramaturgia no únicamente va a trabajar solamente con cuentos, sino que va a haber poesías, poemas y las coplas. Que las coplas me parece sumamente interesante para que vayan relajándose el público entre cada uno de los cuentos, y que existe el factor musical ahí. La iluminación me parece también muy bien, y lo que me parece interesante, lo que plantearon, que me parece muy prolijo eso, de que estén en escena para esta cuestión de no tener que subir después al escenario, porque hay una pérdida de tiempo que hay ahí, que uno tiene que subir, bajar, prender las luces, digamos. Ahí hay como un tiempo muerto, ahí está adentro Valles. Entonces, a ver. Valle, pon en silencio tu audio. Creo que tengo que pedir a que me ponga como me caí de internet, ahora volví y no puedo cerrar los micrófonos. Espera, a ver, voy a decir a Gary que me ponga. Hola, Valle, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Tengo muy mala conexión. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchamos como cortadito, pero tranquila, igual estamos acá ya. Se te escucha, se te escucha. Sacá la imagen, quédate esa imagen, y eso escuchar mejor. Bueno, me parece acertado esto también, de que lo interesante que cuando, de usar también, yo creo que va a ser necesario utilizar... Hola, hola. Hola, ahí te escuchamos, sí te escuchamos. Ahí, ahí me escuchas mejor. Sí, sí, perfecto. Hola, buenos días. Tengo malísima conexión. Ahí. Perfecto. Perfecto. Algo que me parece interesante, yo creo que el tema de las luces, yo lo resolvería, me parece interesante que estén en las puntas, para que no estén en el centro del escenario, porque en el centro está la que va a contar, y que utilicen el apagón, el apagón para que ustedes desaparezcan de escena. Y por eso me parecería que comparto lo que plantea Hilda, que la luz tiene que ser oscuro total. ¿Por qué? Porque si están en la luz de medio sala, se las va a ver a ustedes en las puntas de los escenarios. Entonces, digamos, con el oscuro total, de esa forma nos garantizamos de que solamente se vea la narradora que va a contar. Si ustedes están en la punta sentada, como dijeron, en el 4, en el 6, en el 1, en el 4, 6, 7, 9. Perfecto. Claro, están en el centro, a los costados, y atrás, en los costados. Están, digamos, me parece más prolijo si lo hacen en un espacio escénico y tienen la posibilidad de trabajar con oscura total. Después, con el tema del vestuario, me parece también súper acorde, porque tiene que ver con los colores de la tierra, me parece también, ¿no? El marrón y el negro son colores que tienen que ver, simbolizan también, digamos, la tierra. Así lo pensamos. Sí, lo que sí habría que definir también o habría que ver eso también, es el tema de que cuando van a entrar cada una a escena y la que va a salir, digamos, ahí habría que hacer algún juego. ¿Por qué? Porque si no la música va a ser muy cortita, digamos, lo de Cuchi y el Guizamón que van a poner entre cada uno de los cuentos. Lo que puede hacer es que una se va, cuando esa llega a su lugar, la otra sale. No, yo les propongo un juego, un dispositivo escénico que lo pueden tomar también, digamos, todo lo que estoy diciendo a este grupo lo pueden tomar cada uno con sus espectáculos. Un dispositivo escénico de la siguiente forma, a ver, voy a tratar de graficarlo aquí, es como más difícil porque es por su... Déjenme, a ver, voy a eliminar a los destacados de ustedes para quedar yo grande solo y mostrarles esto, miren. Pensemos, yo acá tengo el escenario, ¿no? Voy a tratar de ubicar el control. Bueno, el control remoto este es el escenario, ¿no? El angular este escenario. Entonces, voy a tratar de afilatar, a ver. Este es el centro, ¿sí? Donde está la narradora que va a contar. Bien. Aquí tenemos una narradora que está sentada, acá una narradora que está sentada en estos costados, y aquí atrás, dos narradores que están sentadas, ¿sí? Sí. Tenemos dos. Más adentro para que se vean todas. Claro. Pero no en la misma altura. Déjame, mirá. Acá yo lo tengo, voy a compartir. Perdón, ¿se puede usar la pizarra, Claudio? Sí, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Claro, en pizarra y haces los puntitos. Sí, 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 voy a hacer. Trabajo estos dos agentes. Compartir, quizá, voy a compartir mejor acá. Miren, aquí estarían, las narradoras estarían en la cuatro, en la seis, en la tres, y en la, perdón, en la cuatro, en la siete, en la una. Estarían acá, en la cuatro, en la siete, en la nueve y en la seis, ¿no? Sí, sí. Sí, pero en forma oblicua, para que se vean, como dijo Hilda, digamos, sería una línea oblicua que sería de la cuatro a la ocho y de la seis a la ocho. Perfecto, perfecto. Una línea oblicua. Yo les propongo lo siguiente, a ver, déjenme ver si les puedo mostrar yo lo que han mostrado. Yo termino de contar acá en el centro, línea del centro. Tiene el cinco, ¿sí? Termino de contar acá en el cinco. No, en el dos. Lo vamos a hacer en el dos, en el proseño. Acá en el dos, tengo otra acá, tengo otra acá atrás y otra acá atrás. La que está acá, cuando termino de contar, ¿sí? Las cuatro que están paradas, las que están sentadas, separan las cuatro, ¿sí? En tiempo escénico. Y las cuatro, digamos, van a ser tres, porque una va a estar ocupando acá el lugar este, del centro. Voy al lugar que quedó vacío, ¿sí? Voy al lugar vacío. Y las cuatro que están en cada lugar giran. O sea que, si Zuna está acá, Hilda está acá, y Valle está contando, Zuna va a ir a la silla de Hilda, Hilda se viene acá atrás, y Valle ocupa esta silla. Y la cuarta pasa en el medio. Yo creo que lo hicimos alguna vez, en presencial, lo he hecho mucho con los alumnos, estos se llaman dispositivos escénicos. Cuando son varios trabajadores en el escenario, para que haya una movilidad, para que haya también un trabajo de música, que pasa sonando, y hace un tiempo escénico, yo que estoy en el cuatro, me paso al dos, la dos que está, te pasa al... al... al Zay, digo cualquier número, el cinco es el medio siempre, el Zay pasa al nueve, y el nueve que estaba en el nueve, pasa allá, ¿no? Como que siempre van ocupando, van girando así, en las sillas, digamos, que es una forma también como de darle como movilidad. A veces lo hacemos así, a veces lo que hago cuando son... Esto lo he hecho, por ejemplo, con diez narradoras, que son... Yo las pongo una delante de la otra, como en fila. Acá en Proceño empieza a contar esta. La viene a contar, y se va para atrás. Todas dan un paso hacia adelante. Entonces la que es segunda, queda primera, y la que es primera, pasa atrás. Y así van teniendo el contorno y van dando. Ese sería otro dispositivo narrativo, ¿sí? Que podemos utilizar. Otro, lo que yo les propongo a las chicas son como las agujas del reloj. Ese sería como la imagen, ¿sí? Que van girando, a medida que termina, se van parando y van girando en la silla. Y van ocupando otros lugares. Siempre, la que va a contar viene acá al centro. Pero la que está sentada, se van parando, sobre todo porque cada una va a tener como luces también puestas en ese lugar. Lo que sí necesitaríamos, van a tener chicas que hacer esto, mucho ensayo técnico, digamos, porque al trabajar con música, con luces, van a tener que tener un guión de música y un guión de luces, ¿sí? Y obviamente hay que ensayarlo. Sí, porque la que va a narrar tiene que tener el color de la luz que va a salir a narrar que corresponde a su cuento. Las luces han sido elegidas de acuerdo a los cuentos. O sea que ahí tenemos un buen trabajito para que quede con ese color cuando le toque salir a narrar. Sí, igual con el tema del color de las luces, eso ahora, ahora se ha modernizado mucho el tema de iluminación. Ahora, generalmente, todas las salas tienen algo que se llaman luces LED. Las luces LED son, no son cálidas, no dan calor, digamos, y todas pueden, se combinan los colores. Digamos, hay como combinación de colores. Bien, ¿Alguna? Para hacer... Están más fáciles. Perfecto. Entonces, digamos, no es que tienes que cambiar una gelatina y que esa luz verde siempre queda verde, no. Esas luces LED pueden ir cambiando también de tono. Para cerrar esta parte de las chicas, a ver, alguna, Hilda, ¿querés algún fragmento del texto que vas a contar acá para meternos un poco en el clima? No tengo todavía preparado el fragmento, pero lo que sí puedo decir que el Equeco es una deidad que desde los Andes, de Perú, de Bolivia, del noroeste argentino, pero que leí en internet que en la época de crisis en Argentina llegó hasta Buenos Aires y también hay gente, y debe ser también por tanta inmigración boliviana que está allí. Bueno, voy a cortar el argumento. Este el Equeco y ve la pelea. Hilda, déjalo así porque voy a hacer avanzar. Hilda, digo la copla con la que cierro, pero recitada porque todavía no la tengo bien cantada. Dale. Me ven de poncho y uxutas, muchos se burlan de verme así y las mujeres me buscan que han de ver ellas en mí. Bien, gracias. El Equeco se queda con la dama. Bien, gracias. Felicitaciones a las salteñas por el trabajo. Acá quiero mostrar esto, acá me pidieron Sandra que compartan nuevamente los números. En la 5 y el 2 son los espacios de poder donde van a estar las narradoras, en este caso ellas van a trabajar en el 5. Lo que yo les propongo es que una vez que termine la 5 en el contar, la 5 puede venir a la 1, la que esté en la 1 pasa a la 7, la 7 pasa a la 9, la 9 pasa a la 3 y la 3 pasa a contar. Termina la 3 y la 3 que está acá pasa vuelta acá al lugar 1, la que estaba en la 1 pasa vuelta a la 7 y así van girando como las agujas del reloj alrededor del escenario. La otra propuesta era ponerse acá que es prosenio, escenario y foro. Entonces, si son 3 o 4, la que termina de contar gira y viene acá atrás y estas se adelantan. Esto lo he hecho mucho con varios grupos que son a veces muy numerosos, son como dispositivos que armamos, a veces armamos con una silla, a veces ponemos una sola silla acá adelante en la 2 y todas se paran acá atrás. Entonces la que cuenta es la que está sentada acá adelante y te para, termina de contar y viene acá atrás. Esto lo uso mucho sobre todo cuando uso cuentos corales. Son montajes que utilizo cuando trabajo con cuentos corales dentro del escenario. Vamos ahora, ¿de falta o nos vamos a Puerto Madryn? A ver, con Ale Lobato. ¿A qué va tu algo, Ale? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, empezamos. Yo tengo una propuesta para llevar a cabo con mis alumnos de la escuela secundaria 1720 que hasta ahora veníamos yendo a contar cuentos como contacuentos a las escuelas primarias o jardines. Bueno, la idea ahora es que empecemos a narrarlos y armemos este espectáculo. El título que le pusimos es Había una vez en Oriente cuentos para viajar. La propuesta sería contar Martina, una de mis alumnas de 16 años, el cuento El palacio del pájaro azul de Mariana Lelemán, que lo tengo acá. Santino contaría cuentos de las mil y una noches, una adaptación que hace Gustavo Roldán, se llama Historia del caballo Encantado, Anabella contaría Hola Azul y en mi caso estaría trabajando con Benjamino de María Teresa Andrueto. Bueno, la música, lo que habíamos pensado es música oriental, instrumental, popular, rusa, digamos, alegre, porque el público destinatario son nenes chiquitos. Y sería para el principio y para el final del espectáculo, hasta que se ubiquen en la sala y demás. La ambientación, perdón, bueno, las luces, como son cuentos, yo acá traje un mapa. Yo te voy a interrumpir un poquito ahora y te voy a ir dando algunos tips por ahí para tener en cuenta. Dale. Vos vas a trabajar esto en escuelas generalmente, ¿no? Este va a ser el espacio. La idea sería que nosotros en las escuelas tenemos como un teatro y que ellos vengan. Entonces, siempre estar en el mismo lugar por el tema de que si vamos a las escuelas o a los jardines, bueno, cambia. Entonces, para estar seguros de dónde vamos a estar trabajando. Está bien. Y está bien para niños chiquitos, o sea, de cuatro, cinco, seis años. Perfecto. Y entonces ya pensemos que, bueno, que el tiempo, obviamente, vos ya lo sabes mejor que nadie, es como un tiempo, digamos, relativamente corto, tiene que ser entre 30 minutos, máximo, máximo, si los chicos están como muy enganchados, 45, digo yo, pero depende del nivel de escucha de los niños ahí pequeños. Es importante que los niños, ahora, con mis títulos se hacen un teatro, está perfecto. Yo cuando voy a las escuelas, sí o sí pido que los chicos estén sentados en sillas, porque las sillas siempre los contiene a los chicos, porque si los dejo sentados en el suelo, sin querer, están sentados, y bueno, arranca la función, pero con el segundo cuento, el que está atrás, sin querer, patea al que está adelante. El que está adelante se mueve y con el de un codazo al que está al lado, el que está al lado y ahí comenta, digamos, como que corporalmente, me parece que también los más chiquitos es necesario que tengan como una contención a través de una silla, por eso para mí, a veces, generalmente, lo quieren dejar en el suelo siempre las maestras, y yo, eso como mi gran lucha es que, no, que lo pongan en silla, que lo pongan en silla, que tengan sillas chiquitas, aunque sean pequeñas, no importa, pero que cada uno en sus sillitas usen la silla. También, el espacio es reducido, así que también la función no sería para 100, sino, 50 como mucho, sería dos alitas de 5, o un primer grado, un segundo grado, y como vos decías, el cuento más corto dura 4 minutos y el más largo, 9, que es el del Palacio del Pájaro Azul. Algo interesante que tiene tu propuesta que está hecha con adolescentes, con jóvenes, con niños también, entonces me parece muy interesante porque ya los chicos ya generan como una expectación al contar, ya es un espectáculo cuando un niño sube a contar, a veces en los festivales cuando vienen los niños a contar, los niños se roban todo el festival porque ya es un niño o un joven, y aparte de los jóvenes, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, digamos, es muy lindo ver un joven contando porque primero no estamos acostumbrados a escuchar y a verlos, y después porque tienen como esa impunidad y esa libertad que les da la adolescencia también, que digamos, suelen ser entre comillas irreverentes con los textos y eso es muy bueno también, digamos, porque le dan como un frescor, así que bueno, eso me gustó muchísimo. Ellos, nosotros hace 5 años que venimos trabajando con esta propuesta, pero veníamos contando todos, incluso yo, bueno, a partir del año pasado que empecé esta formación, recién ahora me empecé a animar a narrar y poder tener algunas herramientas para enseñarles a ellos a narrar porque yo, digamos, también soy nueva en el mundo de la narración. ¿Y cómo te ha ido contando? ¿A mí? Sí. ¿Lo pudiste hacer este año? Sí, este año sí. Recién ahora, en agosto, empezamos y empecé narrando y nada, estoy aprendiendo. Se me vienen a la cabeza todas las cosas, pero bueno, nada, creo que un poquito, el otro día me acordaba cuando conté el primer cuento grabado de Jairo Aníbal Niño y lo vi y lo que estoy pudiendo hacer ahora, bueno, nada, me siento bien, contenta y obviamente agradecida con ustedes, con vos, por todo lo que, me vas a hacer llorar, todo lo que he podido crecer. Bueno, seguimos contando con el espectáculo, seguimos contando con el espectáculo. Entonces, la música sería para el principio y para el final, entre cuento y cuento, y esto también tiene que ver con el dispositivo escénico, lo que nosotros pensábamos era, para no estar moviéndonos en la sala, porque eso distrae a los chicos, que se apagara, que saliera un narrador y entrara el otro, y que hubiera una frase grabada, sería como una voz en off, por un niño, por ejemplo, con el primero que es Ola Azul, aquí y ahora está el caballo, pero algo distinto ahí en él, porque también es un caballo en un sueño de Alejandro Magno, que es una frase de una entrevista que le hicieron a Borges, y tiene que ver con la historia de Ola Azul, porque es un caballo diferente que lo adopta un emperador. Entonces, por ahí estaba, nos parecía que antes de cada relato se apagara la luz, esta voz en off, o una luz tenue, porque los nenes se asustan, y pudiera salir uno y otro, lo que pensábamos es que por ahí si estábamos los cuatro en el escenario se distraen ellos. Sí, me parece, a ver, lo de la luz me parece interesante y no podemos jargar ahora, a diferencia del espectáculo anterior, a oscura total, porque los chicos se asustan, digamos, entonces me parece que trabajar con una luz tenue, perfecto. ¿El dispositivo escénico qué utilizan como dispositivo escénico? Bueno, tenemos varias propuestas, yo las anoté, podría ser, como tengo acá atrás, que me lo traje de la escuela, un mapamundi, el que se usa el planiferio, marcando los cuatro puntos cardinales, ahí se ven, de los cuatro lugares de Oriente, Oriente Medio, que son los relatos, que ahora los menciono. Después también podríamos poner un globo terráqueo adelante, para que ellos lo vean, pero también está esto de que se quieran levantar para tocarlo, y si no, que ellos, es lo que les gusta a los adolescentes, como en la sala hay un dispositivo para proyectar en el fondo, armar una presentación con Canva, donde se pudiera ir haciendo el viaje, este que yo puedo hacer acá, desde Corea, para llegar con el último cuento a Italia, ellos decían de ir haciendo como un viaje que se vaya centrando primero en Corea, después en Rusia, en Irán, y terminará en Italia. Perdón que me iré para atrás, pero... No, perfecto, me parece interesante la idea esta también de... Yo creo que el mapa o el globo terráqueo serían como objetos que si uno los pone no los utilizarías mucho, sino solamente para... sería como algo visual, entonces me parece mucho más productivo por ahí la proyección, porque aparece y desaparece, digamos. Es una... Perdón, que también podíamos decíamos, mientras está surgiendo esta frase en voz en off, ahí que se centre y bueno, empieza Corea, que es Hola Azul. Entonces después esa pantalla se apaga y cuando viene el segundo cuento, que es una frase de Rubén Darío de Azul, porque viene El Palacio del Pájaro Azul, que es de Rusia, bueno, ahí se centra en una imagen de Rusia, algo antiguo también obviamente, porque son todos relatos populares. Perfecto. Algo también para que tengas en cuenta en el formato de espectáculo infantil es completamente distinto, digamos, al de adulto, entonces aquí sí vamos a necesitar de que el espectáculo obviamente haya como un ida y vuelta con los niños, porque no podemos pretender que estén los niños, digamos, como un público adulto todo el tiempo concentrado allí, entonces, no, va a haberse un momento donde el chico se va a mover, el chico va a hablar y va a volver, entonces ahí, digamos, más allá del espectáculo, digamos, el espectáculo estaría dado por la proyección, por la música y por esta dramaturgia que van creando, pero el vínculo de comunicación con los chicos, pensemos de que va a ser como muy flexible esto, de que va a haber parte por ahí, pensemos si uno de los chicos puede participar a alguno de los chicos, yo hago que me funciona mucho, 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 pensando en la simetría, ¿qué pasaría, por ejemplo, yo lo que generalmente hago cuando voy a contar escuelas, porque siento que los chicos, a mí al menos, me insumen el doble de energía que un adulto, entonces, lo que hago muchas veces es que les hago participar a ellos como protagonistas de los cuentos, ¿en qué sentido? Obviamente que se rompe la cuarta pared, obviamente que lo que hago es tomar un nene, agarrar a una nena, los traigo a escena, lo uso con cuentos que yo manejo muy bien, que tienen una estructura de repetición, algunas de las caras de verdad me han visto por ahí en las tareas del libro hacerlo eso con los chicos, donde lo que hago es, claro, le digo al chico con el micrófono lo que tiene que decir, digamos, y eso me genera primero una atención inmediata, digamos, una atención muy grande de los otros niños, porque ven a sus compañeros siendo protagonistas de las historias también, o sea, de alguna forma contando, entonces por ahí, por ahí para el final, pensemos qué pasaría si, según el cuento que termine, así poder usar una partecita como protagonistas algunos de los niños, obviamente que para eso tenés que tener como mucho entrenamiento con el texto, y bueno, y saber del manejo sobre todo con el público infantil, de que el público es como el público de adultos que va a estar todo el tiempo concentrado, va a haber momentos que se va a ir y que va a volver. También lo que, perdón, lo que pensaban es poner tipo una persona que fuera la animadora, que le fuera narrando lo que iba a pasar, porque viste que la anticipación a ellos también les ayuda a controlar la ansiedad, eso, bueno, no sé, eso habría que probarlo, digamos, para ver cómo funciona. Mira, cuando generalmente cuando hay títeres hay un personaje que se llama Trujamán, que es el títer presentador, que se llama el Trujamán. Dentro del espectáculo podría haber un Trujamán narrador, que sería como el que va a plantear lo que va a suceder. El otro día, en el Festival Argentina tenía cuenta, vi algo que me llamó la atención y que me gustó muchísimo, que antes de empezar el espectáculo había una chica que presentaba el espectáculo y que contaba, no es que adelantaba, sino que ya ponía en marco lo que se iba a escuchar. Y lo hacía de una forma muy artística, porque no era simplemente una vocera que decía, sino que ella decía, bueno, explicaba un poco este espectáculo, tenía la estructura de una murga. Entonces se ha explicado cómo era la estructura de la murga y cómo los cuentos funcionaban. Entonces ya a uno lo preparaba y lo ambientaba ya para entrar ya con cierta información que es necesaria para empezar el espectáculo. Inclusive ese narrador presentador también puede ejecutar digamos el tema de los países o el tema también ayudar con eso también, digamos. Bueno, sí, me gusta. ¿Alguna pregunta que tengas más concreta para...? No, porque ya está las luces, bueno, las luces lo que decíamos que nos parecía interesante era jugar con los colores como decían las chicas antes, pero de las banderas. Hay algunas que se repiten, el verde y el rojo, entonces por ahí nos parecía interesante y esto que la sala cuenta con luces LED, así que se puede ir manejando re bien eso y bueno, y también es otro manejo de información para ellos, digamos, cultural en el sentido de, bueno, las banderas son esto, eso también se puede mencionar, lo puede mencionar el presentador y bueno, y la vestimenta, lo que pensábamos es así, este estilo de camisa bordada típica o clásica o digamos antigua para así decirlo y si se puede conseguir o un sombrero o algo típico, lo que pasa es que, bueno, es difícil dada las culturas, por ahí la italiana sí, pero la de Corea como es más compleja, pero o comprarlo o o conseguirlo, hacerlo. Perfecto, 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 bien, me gustó mucho la idea, me gustó mucho la propuesta, lo último para ir cerrando esta parte es lo que les quiero proponer tanto a vos como a las chicas de Salta, hicimos algo con el tema de los, habló Hilda con el tema de los títulos de los cuentos, los autores, cuando voy a hacer un espectáculo me parece también interesante darle una forma artística a esos créditos también, por ejemplo, voy a hacerlo, yo esto lo hago con Evita Hueve o lo he hecho con, no sé si con algún espectáculo más, pero por ejemplo, voy a mostrarlo yo, por ejemplo, es, al final, ¿qué pasaría si pasan los cuatro chicos, los cuatro narradores, las cuatro narradoras de Salta, y en vez de decir título tal, autor tal, lo dicen, pero dicen un fragmento del texto con la energía del texto, es decir, voy a dar un ejemplo yo, póngale que conté cuatro cuentos, termina el espectáculo, digo yo a decir el final, los títulos de los autores, vas a andar, teniendo miedo vos, le dijo el tío, y la mamá lo llevó a la plaza y encontró el perro, miedo de Graciela Beatriz Cabal, pero no como dicen, es alto y bajo y gordo y flaco y los ojos están en la cara que se ve para ver, yo cerro los ojos y no veo nada, veía, abrió los ojos y vio todo, mi mamá con la panza y el hermano adentro, el cuerpo de Isidoro, Esteban Valentino, y el físico en la oscuridad tomó la mano de Lucía Nievas y supo que Lucía sabía que ella sabía que él sabía, él sabía todas las cosas lindas que quería decirle pero veían los tipos con los palos y el físico le dio un abrazo y un beso como para hacerle doler los pájaros mudos de Esteban Valentino, ¿sí? Bueno, ahí es G3, por ejemplo, es como venir con un fragmento, con la energía, como, ¿vieron los créditos que puede hacer de una forma artística? también, digamos, venir con la energía puede decir dos renglones o un renglón del principio, dos renglones del medio y dos renglones del final, todo eso junto, con la energía y el movimiento para el título y 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 el título que no le va a interesar que no le va a interesar que si es Gustavo Roldán o si es la obra de Betach o si quién es el autor digamos, por más distintos, ¿no? Sí, sí, me gusta, está buenísimo. Bien, bien, excelente. Bueno, me encanta, me encanta cómo te animaste, Ale, y adelante, adelante con todo y también pensemos que son, trabajar, va a ser ensayo, prueba y error y aprovechar que tienen la materia prima ahí, a mano, ¿sí? Y que tienen ganas y energía. Sí, 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 y aparte los chicos son increíbles, jóvenes retroalimentan. Bien. Buenísimo, gracias. Bien, vamos, ahora vamos a ir con, hay un grupo que se tiene que ir a las 12 y vamos con las chicas chilenas después, a ver, quién es el grupo que se tiene que ir a las 12, creo que es Romina, me habías escrito ahí por un chat en privado. Dale. Hola, hola, buen día. ¿Podríamos compartir pantalla también? Ale, ya está la opción, ya está la opción para compartir pantalla. María, bueno. Miguel Breglia, Romina Mendizalba y Silvana Magri, los tres están en el espectáculo. Perfecto. Ana Sandoval, perdón. Ana Sandoval, perdón. Sí. Perfecto. Bueno, comenzamos. Sería, puede ser ese el título, así es de Borges, ¿no? O Club de Historias y Anécdotas, que sería lo que llevamos, estaría ambientado en un bar que podría tener la figura de San Telmo, a eso Mar del Plata. Una mesa a la cual llegan los protagonistas, un club que solo tiene cuatro miembros y humildemente se reúne ahí a discutir. La idea es armar un espectáculo abierto que sirva para contar cuentos, historias, anécdotas de Buenos Aires de distinto sentido. En general, lo que decían ahí el objetivo principal es Buenos Aires y sus anécdotas. y el superobjetivo es contar cómo se comportaba la gente en las distintas épocas de Buenos Aires, cuál era la vida. En principio, para el primer cuento elegimos el libro principalmente de Misteriosa Buenos Aires y le fuimos agregando algún cuento más. Bueno, pensamos que si el teatro da como para proyección, proyectamos atrás nuestro imágenes que puede ser la del bar cuando está la mesa y cuando hay un narrador una imagen que corresponda. Si no, tendremos que hacer una gigantografía y la ponemos atrás como si fuese un bar de San Telmo. Las luces. Usaríamos las luces para ir porque el que narra sería un espíritu, el espíritu de los cuentos. O sea, la gente sentada en la mesa comienza a contar anécdotas, empieza a referir a temas y se apaga la luz de la mesa y aparece la ubicación que puede ser, no sé, la 1, la 3, o sea, un poco lateral a la mesa pero que no tape al público la mesa, se lo ilumina y cuenta el cuento. el cuento podría estar contado por dos personas o uno de los cuentos que preparamos Silvana va a cantar los tangos entonces alguien cuenta el otro ahí habría que ver si iluminamos los dos al mismo tiempo o vamos cambiando la iluminación. Bueno, un sonido ambiental que puede ser música o puede ser por ejemplo en el cuento de la galera que van a caballos en una galera andando habría que buscar un ruido de caballos andando, ¿no? Bueno, lo de las luces Algunos cuentos pueden empezar siendo contados por los que están sentados en la mesa simplemente que esa es la idea en el, o sea, digamos, el primer espectáculo o el único que estamos organizando en este momento sería como se llama va entrando la gente discutimos porque yo quería ser el mozo del bar que le servía el café pero puedo ser un integrante más la primer charla es sobre la Buenos Aires actual que había en la calle hubo que bajarse del colectivo porque un piquete estaba cortando la ropa que usa la mujer los estudiantes festejando después de dos años el fin de curso en la calle ¿no? como dando fin a la pandemia no sé la gente entra va discutiendo un poco esos temas y después se entra en algún tema de los de interés del grupo que en este primer caso pensábamos en el primer cuento de Misteriosa Buenos Aires que es hambre ¿no? narrar pedazos de hambre donde llegan al canibalismo rodeado por los indios y esperando que lleguen con alimentos desde Brasil y de pronto o sea se empieza una polémica con el primer poeta dos años después alguien escribe sobre el sobre el hecho ¿no? y trata de contarlo pero cuando trata de contarlo los portugueses encallaron y había demasiadas cosas de lujo tratando de venderse y con todo el mundo enterado en Buenos Aires que habían sido rescatadas del barco bueno ese es un cuento voy al hecho que lo que quería decir es que la luz de la mesa se apaga y aparece el narrador ¿no? o sea siempre en la mesa vamos a tener que tener tres personas y otro oculto en la oscuridad que es el que va a narrar y tomar el juego de prender y apagar las luces de manera de que en ese momento los tres que están sentados en la mesa cambien habíamos pensado poner la mesa en el centro así se puede poner dos narradores uno a cada costado por ahí hacer como asimetría Ana Sandoval tiene escrito una alegoría a Gardel muy linda nombrando los tangos entonces después de que se habló del poeta que no puede va al prostíbulo a la prostituta la trata de convencer termina narrando su primera poesía a un árbol porque todo el mundo está más preocupado después del hambre ¿no? la contrapartida está más preocupada de eso de lo que llegó a ser Buenos Aires ¿cuál estaba? tenés que poner el guay el dato móvil Lepera y Gardel contando ¿cómo se llama? Lepera y Gardel con los versos y es toda una alegoría muy linda lo que escribió Ana Sandoval y en el medio en vez de nombrar cantaba tal cosa no dice cantaba no dice la frase sino Silvana ¿no? directamente comienza a cantar ese trozo de tango desde la frase que tiene escrita Ana ¿no? yo creo que eso le daría bastante peso bastante fuerza tenemos que tenemos elegido dos cuentos cada uno o tres pensábamos que ocho cuentos con las intervenciones en la mesa iban a ir funcionando y ¿cómo se llama? iban a funcionarían en el tiempo ¿no? darían el tiempo déjame ahora ordenar un poquito toda la información que me diste a ver varias cosas a ver la propuesta el nombre me encanta el nombre me parece buenísimo me hace cuento que es Buenos Aires me parece muy buena la idea me parece buenísimo esto también de que la proyección me parece que mejor sería la proyección sea un café sea un bar ¿sí? ahora los riesgos que se corre digamos al charlar o al hablar en la mesa de un café digamos generalmente es una conversación improvisada esa que uno hace en un café en un bar y yo este es mi pensamiento no digo que así sea y habría que verlo también obviamente pero yo particularmente siento que la conversación escénica tiene que ser una conversación entre comillas artística ¿sí? ¿qué significa eso? digamos por más que esté improvisada tiene que haber un trabajo previo o sea que hay un trabajo previo para esa improvisación para esa charla y digamos si bien estamos haciendo jugando con las leyes del escenario la idea es que esas leyes del escenario dialoguen con la narración oral yo lo que hay que tener en cuenta ahí si va a haber una conversación escénica tener presente el tiempo el tiempo verbal con el cual se va a emplear digamos generalmente cuando uno tiene una conversación escénica tiene presente y el texto teatral generalmente está en presente digamos la narración está en pasado en pretérito entonces bueno eso habría que pensarlo yo le pongo como un signo de pregunta ahí a lo de la esta charla espontánea en el café porque perdón Claudio sería así la narración en el bar la preparamos como decís vos sería lo mejor para nosotros y la hacemos en presente o sea somos un club bueno yo no la a eso voy a eso voy yo no la a eso voy es que hacerla en presente estás haciendo ya ahí un monólogo estás haciendo teatro ¿entendés? entonces por eso por eso precisamente digo eso ¿no? salvo que lo utilices en presente como un marco pero tendría que ser algo muy cortito me parece porque corres el riesgo de irte para el otro lado eso es uno segundo eso es uno y segundo digamos que si no está digamos entre comillas elaborado esa conversación cuando uno ve a actores o narradores que bajan del escenario se meten con el público para charlar digamos hay un guión igual digamos hay una estructura que uno tiene que sostenerse digamos para que esa conversación sea interesante para que lo que esté se esté escuchando también le interese al público entonces bueno eso sería como un signo de pregunta que tendrían que ver o poner atención a eso en principio después dos cuentos por cada uno digamos me parece como ahí habría que ver la duración de los cuentos pero si ya estoy pensando con mi estirosa Buenos Aires ya los cuentos serían muy para mí serían como muy largos dos cuentos cada uno porque los cuentos también de Misteriosos Buenos Aires generalmente son muy largos también esos cuentos digamos me parece interesante también por ahí buscando esto que ustedes propusieron de buscar como esta asimetría bueno puede ser un cuento de Misteriosos Buenos Aires puede ser contar una letra de un tango porque los tangos también tienen historias contar por ejemplo cómo surgió algún tango ahí digamos me parece interesante que por más que Silvana Silvana canta muy bien pero me parece interesante que Silvana también es narradora es actriz entonces también cuenta muy bien entonces por ahí me parece interesante que Silvana cante porque es el recurso que tienen ahí digamos es una cantante espléndida pero también digamos utilicen también utilicenla también como digamos como narradora yo iba a narrar otros cuentos eso es mucho parece eso la iba a complementar a ayudar a bueno a complementar a Ana pero yo no era mi objetivo yo quiero narrar otra pensando en alguna propuesta obviamente que estamos hay una propuesta digamos nadie descubrió nada porque todo se va haciendo y se va rehaciendo y van ideas surgiendo hay una propuesta que se llamaba Fontana Risa que lo hacían el grupo Los Palabreros que era un homenaje a Fontana Rosa obviamente y ellos se armaban en un café de bar porque Fontana Rosa tiene el tema del café y del bar y lo interesante de la propuesta escénica de ellos que me pareció digamos obviamente de estar sentados en la mesa de un bar es que tenían digamos a un costado uno que sí únicamente tocaba el piano pero me parecía lo que me parecía interesante que cuando ellos ellos una vez me invitan para que yo los escuche todo el espectáculo y después les dé una devolución y yo claro empezó el espectáculo y empecé a tocar nota, 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 nota nota, nota, nota y ellos medio que se preocupaban porque me decían ¿qué están tocando nota tantas cosas? y digo no lo que a mí me pasó era que en esa conversación que ellos tenían que lo hacían muy bien y metían los cuentos dentro no había una separación del cuento y de la conversación entonces el cuento para mí pasa desapercibido dentro de toda la conversación a veces por ahí es necesario que en esa mesa de café como hicieron las chicas de Salta busquen un espacio que es el espacio del narrador que lo pueden hacer con la luz simplemente lo pueden hacer con la luz simplemente la idea es que se apaga la luz de la mesa y se prende la luz del narrador el narrador es el espíritu del narrador el que narra o sea van contando algo y la narración no necesariamente es de lo que se estaba diciendo en la mesa sino puede ser un opuesto o algo contradictorio o algo siguiendo ese tema bien y podría ser por ejemplo para ir uniendo los cuentos habíamos pensado en la música también por ejemplo la cimetría darlo con las las diferentes épocas o sea relatos de buenos aires pero de diferentes épocas entonces por ejemplo esto que vos decís un tango para algún cuento después no sé decíamos noche mágica de tambiónica para el cuento más moderno de una chica actual con la selfie con esto o sea ir jugando tal vez para unir los cuentos en vez de anécdotas con las canciones por ejemplo y con la luz por supuesto nos costaba como hacer enganchar los cuentos por eso decíamos no esto Miguel decía esto de contar capaz que alguna anécdota que decía ¿cómo hacemos para enganchar un cuento con otros o directamente yo iría directamente al cuento precisamente para que no se pierda el valor del cuento digamos y para que tampoco digamos y lo que sí se va a utilizar música y vamos a utilizar luces ahí con las luces pueden generarse al clima únicamente para ir creando el espacio o buscando el espacio del narrador es importante que utilicen mucho el tiempo escénico que es el tiempo en camaraleta en escena cuando venga la luz que sea de a poco que se vaya apagando la luz de los otros y prendiendo la luz del narrador y todo eso puede ir la música de fondo digamos no hace falta que sea algún movimiento sí me parece interesante esta idea de Miguel por ahí que entre como mozo porque también esta entrada esta salida o el llevar algo también va a generar una expectación y va a generar como un movimiento donde en el cual es necesario que suceda algo mientras esté pasando la música porque no pueden estar digamos cuatro sentados en la mesa escuchando la música simplemente en el cuento en el cuento la galera si bien es muy largo tengo una adaptación muy breve de lo más sustantivo del cuento lo mismo lo que escribí yo en cuanto a alegoría del tango la lectura dura un minuto y medio la lectura o sea que narrarlo es breve también está bien pero bueno está bien habría que verlo pero para mí ocho cuentos más anécdotas más la música más todo para mí es mucho es mucho podría ser entre cuatro y seis ¿no? Claudio entre cuatro y seis cuentos o cuatro o cuatro porque también decíamos de que capaz que dos narradores cuenten un cuento jugar un poco y un poco podría ser eso podría ser un cuento un cuento cada uno y el último un cuento coral un cuento de los cuento ahí está ahí se me pareció la mejor propuesta Claudio como idea en base un poco a lo que dijiste vos antes podríamos buscar frases de los cuentos que ya contamos pero que el conjunto de frases armen un nuevo cuento o sea buscar estrofas de todos los cuentos y entre las cuatro estrofas seis estrofas ocho las que sean lograr armar algo que parezca un cuento y después cada uno nombra al autor por el orden que fue contando su frase eso sería también jugar con la dramaturgia digamos sería qué pasaría si cada uno cuenta su cuento y el último cuento que lo hacen en forma coral bueno lo pueden escribir ustedes lo pueden crear ustedes pero tendría que tener obviamente una estructura aristotélica introducción o desenlace como que eso es más complejo digamos pero por eso me parece interesante esto que cierran con un cuento coral entre los cuatros y que cada uno venga con un cuento eso me parece bueno bien ¿sí? bueno gracias Claudio gracias Claudio muy bueno vamos con las chicas de Chile escriben su audio hola hola Lorena ¿cómo estás? bien gracias te voy a dar la explicación porque voy a estar yo sola dos integrantes del grupo viajaban hoy o sea están de viaje y otra está convaleciente en realidad estuvimos enfermas dos personas del grupo las que no viajábamos la otra mucho más que yo entonces por eso estoy yo aquí ahora nos organizamos así online bien ¿ya? perfecto bueno las componentes de hablé un poquito con Karina y hablé un poquito con me estuvo comentando que también cada una es una expresión muy interesante que cada una ocupó un rol distinto una contame un poquito de eso sí lo que pasa es que en el grupo Dixie es actriz Karina es educadora de párvulo yo soy profesora diferencial Julia es cantante bueno y Karina y yo somos más dadas por el artístico quizás de lo que es artes plásticas y eso entonces que ahí podíamos conjugar en el fondo nuestra nuestra fortaleza para armar el el escena la puesta en escena bueno quizás un poquito parecida a lo que habló recién el el compañero nosotros también comenzamos con algo que es como una recreación o una conversación vamos a hacer nuestro escenario es una recreación de una de una sala de un living se lo llamamos acá en Chile donde están los sillones una mesa de centro hay dos mesas pequeñas con lámparas en los costados y nosotros estamos simulando estar preparando nuestro trabajo para la clase del postítulo entonces estamos con cuadernos libros computador lápices nuestra vestimenta para que sea un poco más ordenada digamos vamos a usar básicamente todas una prenda de color rojo ya y en cuanto a la iluminación están las lámparas de los costados que mencioné y un foco que alumbra como central digamos de arriba y en la música vamos a usar rondas con poemas de Gabriela musicalizado que va a cantar Julia y nuestra obra se llama Gabriela para las infancias buenísimo ahí tendremos el objetivo contar la vida de Gabriela Mistral y el super objetivo acercarle al público infantil la vida de Mistral claro igual lo pensamos que puede ser para adultos y niños en verdad porque básicamente utilizando un libro que tiene que tiene Karina que relata la vida de Gabriela Mistral se llama aquí quiero decirles el nombre se llama Gabriela la poeta viajera de editorial Amanuta activa activa a ver Leila porque quise cerrar el de Leila y cerra el tuyo ahí está activa el micrófono activa el micrófono de editorial Amanuta es el libro de Gabriela la viajera Gabriela la poeta viajera sí estaba con el texto por eso bueno entonces comenzamos nosotros con una parte como dramatizada en realidad donde estamos discutiendo cómo vamos a armar este trabajo y estamos optando entre hacer el trabajo basándonos en el trabajo de María Elena Walsh o Gabriela Mistral y en esta conversación apareces tú también porque estamos viendo los objetivos de este trabajo que nos enviaste cierto y entonces optamos por Gabriela porque por su obra por su vida que también es muy peculiar ya una vía bastante sufrida entonces luego de eso que tendría que ser esta conversación estamos como entre nosotras ¿verdad? y cuando ya optamos por comenzar a narrar la vía Gabriela Mistral entonces cambiamos hay un cambio de la luz cierto que se enfoca en la persona que va a comenzar a narrar y entonces ya es más hacia el público nuestra mirada y nuestro diálogo y básicamente es eso la historia de ella desde desde que nace desde que su madre la tiene porque fue un un parto complicado para lo que es la época además mucho más difícil y termina cuando ella recibe el premio nobel yo voy a decir algunas propuestas ahora y voy a intercambiar un poco lo que me venís planteando lo mismo que le dije la conversación escénica digamos cuando se hace sobre un escenario digamos y si uno no tiene una experiencia teatral o actoral es muy difícil ¿por qué? porque cuando el narrador o el actor está en escena estamos bajo una lupa todo se potencia y generalmente cuando las conversaciones son cotidianas o conversaciones que son coloquiales generalmente uno lo tiende a hacer como en chiquito eso ¿no? como uno habla con el otro se pisa que está perfecto todo eso pero en la cotidianidad cuando uno está en el escenario puede ser que eso no se parte no se escuche que igual me parece interesante plantearlo desde ese lugar también desde el error desde que bueno no se escucha y bueno pero tiene que ser como un planteamiento ya ese si lo vamos a hacer así y si no se escucha no es porque no se escucha sino porque queremos que a veces no se escuche o que nos choquemos las dos o nos pisemos tres o que o que debatamos o que se pongan a parar dos digamos entonces eso mientras sea una decisión está perfecto entonces pero eso eso para empezar digamos que me parece muy interesante la propuesta esta de que de mostrar como el backstage sería como como yo muchas veces le digo bueno los primeros espectáculos los que hacía lo planteamos como un ensayo general con público cosa que podemos blanquear si la luz no se prendió si la música no salió si entonces digamos como un ensayo con público digamos bueno inclusive pueden plantear esto bueno miren llegaron ustedes a ver el espectáculo nuestra familia no nos quiere ver más están hartos de nosotros así que queremos ensayar con ustedes tenemos que presentar esto para el postítulo no tenemos ni idea cómo hacerlo si alguno después se queda después de la función nos da una mano con esto vosotras agradecidísimas bueno digamos ir como jugando con eso y que sea esta primera parte no muy larga si este este desorden esta cuestión errática de ir buscando viendo hasta que ya aparece la figura de Gabriela Mistral lo que yo les propongo para jugar con una asimetría el texto de Gabriela era que me parece muy interesante que tomen el texto yo esto lo hice con Evita Hueve y lo hice así un poquito con Seda jugar con la dramaturgia aprovechando que son cuatro mujeres ustedes que van a contar y tomar cuatro voces distintas del relato ese por ejemplo ahí me contaste que primero aparece esa infancia de Gabriela eso lo podría contar la madre ¿qué pasa si una cuenta de la voz de la madre? mi Gabriela cuando nació en el Elqui fue una noche de luna esa noche yo di a luz y no sé ir como contándolo el mismo texto que está escrito pero en vez que esté contado en tercera persona o en la voz de Gabriela que lo cuente la madre eso le va a dar otro carácter le va a dar otra fuerza al texto también una puede contar no es que va a ser la madre va a contar de la voz de la madre ¿sí? la segunda puede contar de la voz de una compañera o una maestra de Gabriela Mistral no sé ella Gabriela ¿tenés el micrófono cerrado ahí? fíjate y la tercera puede recién en la tercera puede aparecer la voz de de Gabriela en la tercera narradora y en la cuarta cuando ya recibe el premio Nobel una puede tomar la voz de Doris Dana yo acompañé a Gabriela ese día que le dieron el premio siempre la apoyé estuvimos no sé digamos como que eso le va a dar también digamos como una asimetría y una fuerza al texto de que no tiene el mismo registro ¿sí? sobre todo porque es un texto único la novela que van a narrar digamos es una forma de encontrar ahí como esos cuatro registros ¿sí? algo más que me quieras consultar el vestuario yo me parece que si es algo rojo pero ¿por qué algo rojo? digamos o están vestidas como ustedes cotidianas sí la idea era como algo cotidiano pero pensamos que para darle alguna sincronía un pañuelo rojo una ponera roja pero sí si pienso en Gabriela yo pensaría en algo más sepia en algo más ella se vestía con gris con beige cuando jugamos para buscar algo sepia usamos generalmente marrón blanco y beige son los colores que utilizamos para el sepia entonces por ahí usar como o por ahí usar un elemento que caracteriza a Gabriela no sé un sombrero una boina no sé o hay algo distinto que la que la que usaba faldas largas acá dice Silvi también entonces me parece como también me parece interesante como esa oposición de estar con lo cotidiano ustedes de la época actual de aquí y la ahora con su vestimiento y que después haya un quiebre y que ese quiebre así como estás vestida te conviertas en la madre de Gabriela te conviertas en Doris y Dana y por ahí con un pequeño por ahí puede ser un chal que una se lo pone como pollera la otra se lo pone en la cabeza la otra se lo pone como manta la otra se lo pone como pared no sé pero por ahí pensé que ese sería como el elemento que va a cada una mostrarla como como uno de esos personajes que contaba la vida de Gabriela cuando es la mamá el chal lo sostiene como que le habla al bebé no se lo puede poner claro la mamá se lo pone como un delantal también de cocina adelante sí o lo puede tener también en la cabeza puesto la madre que está hablando también digamos como que eso le da como acá con un paño en la cabeza nosotros pensamos en las madres de Plaza de Mayo pero pensemos que un paño en la cabeza es una madre digamos también de buscar las madres son más modernas pero bueno en esa época en esa época en esa época y bueno y contame y el cierre del espectáculo cómo sería no utilizan por ahí cómo te empezó el cierre con el texto en realidad es con el texto porque mira que te puedo leer el último pedazo dice pero no todo sería negativo pronto llegaría la alegría poco después de haber terminado la segunda guerra mundial recibió una noticia había ganado el premio Nobel de literatura cayó de rodillas y agradeció a Dios con los ojos llenos de lágrimas debía partir de inmediato a Suecia porque el barco demoraría dos meses en su trayecto pero cuando llegó al puerto el barco ya había partido al enterarse de esto el presidente de Brasil ordenó que se volviera a buscar a Gabriela y muchos fueron a despedirla en Chile perdón en Chile el premio se celebraba en las calles también la pequeña del valle de Lelqui finalmente se había convertido en reina qué lindo qué lindo yo me parece que ese sería el cierre del texto digamos pero el cierre del espectáculo me parece que tienen que volver ahora a esto inicial a esto inicial de esta conversación de este caos de esta despedida de amigas bueno presentamos esto nos vamos ya les contaremos al público qué notas nos sacamos pero si este es el espectáculo ustedes lo aprueban y ya volvés de vuelta como empezaste digamos con esta idea circular de esta conversación digamos que es como una decisión de despedida ¿sí? ya muchas gracias no gracias bien me encantan las propuestas porque son todas muy distintas y cada una de su lugar acá hay varias que me están inscribiendo por privado y diciendo bueno que no tienen ninguna propuesta pero que están escuchando y viendo la clase porque igual les sirve por más que no tengan la propuesta hecha para tener como ideas para cuando quieran armar sus propias propuestas Silvi ¿tenías una pregunta? dale hola buen día a todos bueno antes que nada estoy aterrada porque mi propuesta que la venía pensando hace mucho tiempo era la dramaturgia la estaba armando con textos propios y también con frases intercalando frases también con algunos algunos cuentos y poemas pero también de textos propios y ahora estoy entrando en la duda y el tema central era hacer como las miradas hacia el amor pero desde la mirada desde la búsqueda del amor un personaje enamorado y un este y el desamor en la música o sea tengo todo así muy mezclado muy bosquejado por eso estoy entrando en pánico la música iba a utilizar mucho a Berlioz por el tema de que en sus las sinfonías fantásticas estaban inspiradas en una obra literaria y y tiene esos momentos ¿no? y que coincidían más o menos con los relatos y y y después los escenarios estaba pensando mucho en los en exterior por ejemplo había visto un un cortometraje español de uno de un hombre que estaba narrando en un en un autobús y se me hacía pasar algo también así y si no en otros escenarios también pero ahora viendo todo este panorama es que entro en pánico no no a ver me parece la etapa más maravillosa de los espectáculos es este proceso de de creación más allá después del espectáculo digamos el proceso para mí es más placentero que en sí el espectáculo porque porque el proceso digamos todo es posible el momento de absoluta y mayor libertad después nos damos cuenta que nos falta un cuento que los cuentos son largos que el lugar no tiene luces que bueno después de las dificultades pero este me parece que esto de poder encontrarte vos con tu voz en los textos me parece muy interesante esto me parece también interesante bueno vas a hablar sobre el amor ese sería el objetivo ¿sí? ¿cuál sería el super objetivo del espectáculo? no está como claro me parece no no lo tengo muy claro claro porque también entré a la duda y ahora escuchando a mis compañeros que espero estar a la altura estar ser capaz de poder de este trabajo de interpretación también como ese obviamente todo lo estamos viendo de de un narrador oral espero estar a la altura si bueno mira a mi algo que me ocurre con los espectáculos es que muchos de los espectáculos que yo quisiera hacer y que no puedo lo hago con mis alumnas entonces es una forma de hacerlo también entonces me parece interesante por ahí también que si vos digamos buscas un equipo de narradoras y también digamos para hacerlo con otras narradoras si es mucha presión para hacerlo solo la idea es que sea placentero porque si uno digamos lo disfruta para mí yo creo mucho en ese proceso creativo si uno digamos en los ensayos nosotros en los ensayos nos juntamos y tenemos sí o sí media hora de café de mate de charla y después podemos ensayar pero me parece que ese momento placentero tiene que estar también porque eso también se va a reflejar en la producción también en cierta forma por eso me parece interesante primero esto que nada buscarlo desde desde el placer plantearlo desde el placer y me parece la historia del amor el objetivo está perfecto ahora tenés que pensar cuál va a ser el superobjetivo el amor en todos sus espectros más amplios el amor de pareja el amor maternal el amor filial el amor eso puede ser una opción otra opción puede ser el amor en las distintas edades el amor en la infancia el amor en la juventud el amor en la adultez el amor en la cuarta edad y el amor en la quinta edad o más allá de la muerte entonces digamos eso sería como y los textos que estás escribiendo ¿son cuentos o qué qué estructuras tienen? como son son relatos pero son como si fueran siempre escribí y lamentablemente después tiraba compartime compartime uno compartime uno no 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 me animo pero léelo léelo aunque esté cortito una parte no es que no 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 lo tengo acá porque realmente realmente los quemaba escribía y quemaba yo creo que a ver la dificultad que te está trabando ahora con el espectáculo tiene que ver con que no tan solo te vas a exponer como narradora yo también como escritora entonces como desnudarse doblemente digamos sí por eso estoy entrando en duda no pero por eso a ver yo te propongo lo siguiente a ver primero tenés dos caminos uno buscar digamos ser como la directora del grupo buscar tres o cuatro narradores y las dirigís con tus textos digamos y vos podés contar uno al principio y para cerrar o en el medio ahí digamos camuflada con el resto ¿sí? siempre la atracción colectiva la gente no evalúa individual la gente evalúa en general ¿sí? entonces me parece que eso tranquila con ese sentido esa es una opción un camino que tenés y el otro camino es que bueno estos textos que vas a hacerlos pensá esto que estás haciendo ahora conmigo es una digamos es una conversación también escénica que estás teniendo entonces ¿qué pasaría si te sentás después el escenario únicamente una mesa una silla una máquina de escribir vos y empezás a contar esto también que te está pasando no sé si este espectáculo va a servir o no miren yo les voy a contar sí algo de lo que escribí algo de lo que siempre me escondía y lo tiraba y lo quemaba pero hoy lo quiero dar a luz y con ustedes ustedes son los elegidos hoy ¿sí? Marco venís con el primer texto segundo texto cuando uno escribiste esos textos cuando uno prepara un cuento siempre le pasan anécdotas cosas que le ocurren o con el autor o con el cuento o en el momento en que lo escribiste busca de cada texto de cada texto algo que puedas contarnos además del texto digamos para darnos como el marco para ir aflojándote vos para que puedas entrar después al cuento andá andá por ese camino andá planteándolo así a ver qué pasa qué ocurre digamos tampoco espectáculo digamos tiene que ser digamos espectacular en el sentido de luces de música projecciones y aguas danzantes y aguas danzantes no yo me parece que a ver el cuento bien contado y un texto de calidad para mí es fundamental eso entonces hay narradores que cuentan como Miguel Foch que es como una catarata así hay otros narradores que cuentan de a chiquito de a poquito construyendo construyendo las imágenes de a poco tímidamente y construyendo me parece que eso también es valioso y otra forma de contar entonces andá por ese camino se trata con una taza de café andá teniendo acá se me parece importante en esta estructura por ahí que tengas esta conversación vos estás siendo muy sincera con lo que estás contando allá acá y al contarlos a nosotros ya es el primer paso digamos acá entonces dale nada animate hacelo no pasa nada es ensayo prueba y error ¿entendés? hacelo primero con amigos entre amigos después hacelo acá entre nosotros y después andá así como buscando también la oreja y el público para que el texto se vaya como ajustando ¿sí? gracias no entiende perfecto bien estaban las chicas acá que me habían pedido también ahora voy con dos grupos que me están pidiendo acá vamos doblemente o Silvia escribir y contar es como desnudarse dos veces a ver acá estaba Estela Estela me había pedido Berta y Norma después vamos con Sandra y con Lucía perfecto a ver Silvia contame acá Silvia había escrito algo a ver mandame Silvia por privado porque estoy recibiendo un montón de mensajes que nos lleva a leer todos ¿yo? Claudio perdón yo podré exponer al final aunque sea un chiquitito no la semana que viene sino el 18 tenemos el 18 el otro encuentro también si los que no lleguen hoy tenemos el 18 tranquilo a ver Estela después Silvia después Sandra podemos compartir buenos días a todos podemos compartir pantalla entre las tres se puede compartir ahora sí las está con las tres activen sus micrófonos gracias Norma y Ben también ahí están ahí están bueno comencemos con que ya le cambiamos el nombre ¿por qué? a ver ¿qué habíamos puesto? nosotros le habíamos puesto contando bajo la lluvia y vos dijiste nada de cuento de contar qué sé yo entonces dijimos bueno bajo la lluvia bajo la lluvia menos es más bueno es un espectáculo abierto porque el tema nos permite reemplazar algunos cuentos sin que se pierda la unidad del espectáculo vamos a trabajar en todo el escenario utilizando espacios espacios parciales y totales con planos superiores medios e inferiores la escenografía en realidad es un escenario bastante despojado tiene un dispositivo escénico que son los paraguas abiertos que van a estar frente al público primero pensamos algo paraguas colgantes como en la galería French pero después lo cambiamos y decidimos ponerlo frente al público con diferentes colores mezclados de todos colores y que hubiera por ahí tres paraguas negros y nosotras vamos a utilizar diferentes colores de paraguas según la temática del cuento la música que vamos a utilizar es cantando bajo la lluvia vamos a usar el sonido de lluvias tormentas y truenos y el final lo vamos a hacer con el invierno de las cuatro estaciones de Vivaldi las luces van a ser parte digamos de la escenografía porque desde arriba del escenario van a pender una cortina de pequeñas guirnaldas verticales de luces intermitentes blancas simulando una cortina de lluvia se me ocurrió porque todavía no armé el arbolito queremos para iniciar una luz de media sala vamos a utilizar el apagón y luces focales con tonalidades diferentes el vestuario son es muy simple cada una se va a poner el impermeable que tenga de cualquier color no tienen que ser iguales ni parecidos ni nada eso después lo demás abajo lo que una quiera y no sé si querés Norma seguir con las características del cuento o vos Berta para no hablar solo yo bueno vamos a utilizar asimetría en las temáticas de los cuentos un amor inmaterial una leyenda un amor conflictivo y uno de terror en la dramaturgia utilizamos una luz tenue de sala y el escenario a oscuras se comienza a escuchar la canción cantando bajo la lluvia con una luz tenue y se ven los paraguas abiertos apoyados en el piso es decir lo que ocurre es que al empezar con el escenario totalmente apagado es como que al encenderse las luces se ven ya algunos paraguas ahí acostaditos apoyados aparecen las narradoras desplazándose de distintos lugares del escenario y realizando diferentes movimientos con los paraguas eso es cada una hace lo que quiere dejando los paraguas frente al público y desapareciendo de la escena la última narradora de las tres que se presentan en el escenario comienza a narrar y utiliza como el dispositivo escénico de acuerdo al cuento Romance de la lluvia de Isabel Segoviano cuando termina hay un sonido de truenos que marcan el final del primer encuentro la narradora deja el escenario deja el paraguas y se retira y entra la segunda saltando por encima de los de los de los de los porque va a ser una leyenda la leyenda de la lluvia la leyenda de la lluvia en el momento que sale del escenario como es digamos no alocado pero es distinto el cuento la narradora que entra al final se cruza con ella y hace un gesto como diciendo ¿de dónde salió esta loca? entonces ahí llega al centro narra el cuento Te quiero de Jaime Sabines y al terminar deja su paraguas cerrado en el suelo en ese momento se empieza a escuchar la música y el invierno de las cuatro estaciones de Vivalde y se acercan las otras dos narradoras restantes al centro del escenario cada una toma uno de los paraguas negros de los que quedaban se incorporan y hay apago en total ¿querés seguir vos? bueno dale seguimos se enciende una luz media del escenario y aparecen las tres narradoras enfrentando al público nuestra propuesta para el relato coral no es simplemente dividir el cuento sino que cuando cada una termina su segmento la siguiente retoma las últimas frases a modo de reflexión o pregunta y continúa narrando consideramos de esta consideramos de esta marca que se va a enriquecer el cuento dándole distintos matices cesa la música se escucha un trueno y dos de las narradoras se ponen de espaldas al público con el paraguas apoyado en el hombro y dan un paso hacia el fondo del escenario una luz central ilumina a la narradora que comienza la narración coral que se llama el último baile de invierno de Olga Drenen cerrando sus paraguas a medida que va apareciendo los textos de la segunda y la tercera giran y cierran sus paraguas al finalizar el último texto juntan sus cabezas y realizan un gesto de terror acorde a lo narrado abren los paraguas y exponen sus rostros al público mientras las luces del escenario se entienden y apagan y se escuchan nuevamente el sonido de tormenta y ahí todos van a aplaudir y van a decir bravo 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 y ahora Claudio va a decir si es verdad bravo 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 claro si todos locos bien a ver déjeme pongo en silencio a ver quiero avanzar con esto a ver bien vamos a analizar un poco y darle algunas sugerencias el dispositivo escénico en realidad que van a usar son paraguas pero digamos los paraguas únicamente lo utilizan digamos armando una pequeña coreografía al empezar y al finalizar durante los cuentos utilizan los paraguas según el cuento que es es como vas a utilizar el paraguas buenísimo eso no me había quedado claro y eso es importante me parece cuando Berta dijo que hay una que salta sale saltando es que va saltando todos los paraguas que están puestos porque por efecto del cuento que está la leyenda Lelia fíjate tu micrófono Lelia si te abre el micrófono cada dos por tres si la idea de saltar es como si fuera saltando charcos a ver déjeme avanzar un poquito mi hora entonces la idea está perfecta entonces nos queda claro el tema de los paraguas si vas a ir el dispositivo tiene que estar también durante durante los cuentos también después el texto que encontró fue un cuento de terror una leyenda perfecto ahí hay una simetría también y bueno ahora no se van los micrófos se le abren bien ahí hay una simetría también ahí con los textos ahora bueno la canción usted sabe cantando sobre la lluvia en qué momento lo utilizan en la coreografía cuando inician cantando sobre la lluvia perfecto y lo utilizan al cierre también no al cierre que es música es truenos porque como termina muy mal el cuento nos escondemos atrás de los paraguas y suenan los truenos y se prenden y se apagan las luces bueno pero ese sería el final del cuento no sería el final del espectáculo también no sé para mí habría que pensarlo ahí para mí ese sería como el final del cuento no el final del espectáculo el final del espectáculo tendría que ser también si van a el título del espectáculo era cantando bajo la lluvia me parece que está bien que confirmen el título porque en realidad están jugando con cantando bajo la lluvia entonces digamos si lo van a utilizar el título y lo utilizan al principio con esa pequeña coreografía improvisada está bueno que la también lo utilicen como cierre de espectáculo también para darle sentido también al espectáculo digamos eso es lo único que corregiría yo el tema de los pilotos me parece bien siempre bueno me parece que está buena la propuesta los textos que encontraron algunos también tienen que ver también con el tema de la lluvia todos 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 tienen que ver con la lluvia bueno y me parece esto que yo le había propuesto al grupo anterior ustedes ya lo tienen acá ya lo habían hecho ustedes esto de tener un relato coral también más allá del cuento individual que cuenta cada una no yo los veo como muy muy afilados al espectáculo los textos algo también que me parece interesante que los textos que me plantearon son todos textos nuevos que yo no conozco que eso me parece también muy interesante la sorpresa en el tema del espectáculo también que sean textos digamos que realmente muchos narradores escuchamos a narradores entonces ya conocemos los cuentos entonces digamos ese factor sorpresa me parece un plus importante a la hora de presentar el espectáculo también eso nada más ¿sí? bueno muchas gracias muchas gracias gracias bueno ahora un placer haber compartido el trabajo con las chicas hermosas compañeras sí 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 eso que digo como que también está bueno juntarse también de acuerdo a la afinidad de ustedes para poder también desarrollar ese placer también se ve desde la producción aquí el estado 18 no pueden estar estas chicas acá de Mar del Plata ni Marta así que las hago que compartan su trabajo ahora y después continuo Marta activa tu micrófono por favor aquí estamos bueno Ceci ¿cómo están? ¿cómo están? les queremos contar que nosotras pensamos armar un proyecto de historias del barrio de Florida ¿quieres que hable un poquito de la puesta en escena primero? dale dale Ceci bueno la idea es que va a haber en el escenario va a haber un cartel con fileteado porteño que va a decir historias del barrio de Florida con lucecitas de colores como si fuera un club o sea va a haber colgadas como lucecitas como un club de barrio dos sillas en el escenario negro y rojo o sea negras con tapizado rojo en la silla y la idea es que nosotros entremos y nos sentemos en las sillas ¿sí? esa sería la idea contá un poquito la música si querés con la que entramos empezamos la introducción con una música así muy fuerte el Macdor por ejemplo el Macdor y este bueno la idea el guión va a estar basado sobre qué cosas pasan en el barrio como que en el barrio pasan muchas cosas amores traiciones ideales fracasos y que algunas como nosotras y algunos creemos saber todo lo que pasa en los barrios en este barrio perdón la de ese alternando o sea hacer esta pequeña introducción o sea lo que nos pasa en los barrios y las cosas que sabemos y las que no sabemos y estar vestidas de negro y rojo como si fuera en oposición ¿no? con respecto a las sillas y la idea es ir alternando en este caso estas historias que vamos a ir contando de forma individual y solo contar una sola coral ahora sí te dejo y como hacerlo también para que esté diversificado que haya simetría iniciaremos con un texto del fragmento de Dolina crónicas del Ángel Luis el corredor del olvido ese texto no tendría música pero sí las luces serían luces de ambiente nocturno luces azulinas después con una música instrumento de fondo romance del barrio ¿no? ese sería el tango bien no cantar romance de barrio sino decir el texto de la canción romance del tango romance de barrio con una música instrumental y después el plato fuerte sería el club de los perfectos de Graciela Montes pero ahí ese lo haríamos coral iniciaríamos con la música clásica de fondo y finalizaríamos con así una cumbia porque tiene que ver con el el final del cuento estamos en duda no sabemos porque lo tendríamos que probar porque bueno tenemos las dos formaciones muy distintas por ahí sabe eso Claudio yo soy actriz y Marta es narradora profesional hace muchos años si usar o no algunos sombreros estamos en duda con eso o sea para el club de los perfectos exclusivamente nada más a mí me acaban de presentar lo único que yo algo que modificaría sería el orden de los cuentos el club de los perfectos es el cuento me parece fuerte digamos es el cuento me parece que es el cuento estrella del espectáculo por así decirlo entonces ese tendría que estar no lo pondría último lo pondría como ante último por ahí es que no terminamos no terminamos todavía perdón 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 claro como en el barrio ocurren muchas cosas también ocurren este temas policiales entonces vamos a poner un texto breve muy breve de marco de policial y ahí música de conto de suspenso luego hay otra música intermedia instrumental y habría ahora sí el club de los perfectos después un fragmento de la poesía Montevideo de Cristina Perín Rossi que también es muy interesante el barrio y finalizamos sin música vamos a y una de nosotras contaría la resurrección de Mendieta de Conrado Naleroxlo que es un cuento muy muy divertido y para esto no tenemos música pero sí tendríamos una luz un ambiente cálido que se oscure hasta el final y el último sería la del viejito Calandraca de Eduardo Galeano el sucedido dos este viejito este que que tenía las cartas de amor como su tesoro y que se las roban y que finalmente terminan devolviéndoselas día día por día Marta bueno este último cuento es el que me hace ruido porque digamos no tiene mucho que ver con lo de Florida digamos o lo llevarían a Florida y lo llevamos a Florida porque sería un del barrio ahí tendríamos que claro no lo vamos a llevar a Uruguay inclusive lo que nos gustaba la idea pero eso lo estamos terminando de cerrar es armar como objeto escénico las cartas o sea abrir las que no cuentan el único coral es el Rúo de los Perfectos abrir ese paquete con las cartas y que las cartas tuviera el lugar de Florida inclusive que se viera la calle o sea cerrar con eso estamos dudando porque yo también canto si cerrar con algún tema en vivo cantado sobre barrio pero eso todavía está como medio verde claro yo creo que la música para cerrar sería ideal sobre todo porque digamos no tienen música en vivo lo que tienen es la música hasta ahora que van a poner en los cuentos y aparte lo interesante es que la propuesta es que la música tienen como distintos registros eso me parece como muy interesante estoy pensando también en otro cuento que podría entenderlo no sé si lo incorporan sino como subtexto también que es el cuento de Graciela Montes que también sucede en Florida que es el de historia de un amor exagerado los personajes se van a vivir también mirá me olvide de ese cuento me olvide está buenísimo es un cuento buenísimo y pensando en la carta digo yo porque sentía que el de los discritos de Calandraca no tenía mucho que ver con Florida pero bueno se lo enmarcan y lo llevan ahí está perfecto ese cuento de los discritos de Calandraca está bien para cerrar también para cerrar como un cuento último pues un cuento dulce es un cuento tierno es un cuento no muy largo digamos y es como el final la frutillita ya de la torta y como muy romántico ¿no? es algo que nosotros habíamos pensado por eso arrancamos con las músicas son muy distintas arrancamos con Matadora al principio después en el club de los perfectos arrancar con una música más clásica y cerrar con cumbia ¿sí? hacer como esta cosa que van a pero de cierre no que esté permanente la música porque la música son tips a mí la del Matador me encanta pero me hace un poco de ruido en el tema de que está muy arriba al principio del espectáculo y estar un poquitito más tranqui digamos y la idea es que todo vaya como ascendiendo digamos como vimos la estructura con Elvia de la dramaturgia del espectáculo digamos que todo vaya como ascendiendo digamos el conflicto la resolución y ahí vamos pero eso nada más está los objetos pensemos en dos tipos de objetos en espectáculos objetos reales y concretos que son los que pueden tener como los hombreros o las cartas y pensemos también en objetos imaginarios entonces me parece interesante jugar en los cuentos por ahí utilizando un cuento con objetos reales utilizando otro cuento con objetos imaginarios eso también me gustaría para que me parece como como excelente me parece eso como que no sea todo tan concreto ¿sí? Sí, sí, no por eso por ejemplo un cuento policial de Denevi que ella escribió un diario ahí la idea es hacer por ahí la gestualidad y no mostrar el diario o sea hay los que tienen objetos concretos sería el de las cartas únicamente y los sombreros y los sombreros los demás van sin objetos son objetos imaginarios la idea es generar un poco sin generar a mí me preocupa porque con el tema de la formación actoral tengo este tema de que no quiero actuar ¿viste? esta cosa es difícil están en el límite entonces la idea sería no componer personajes sino por supuesto componer narrador entonces con Marta decíamos no hacer dos chumas de barrio sino ser dos personas que vienen a contar lo que saben del barrio pero sin ser personajes queremos mantener el rol narrador porque estamos ahí en un límite ¿viste? que uno se entusiasma con el cuento y te vas a la representación y bueno y Ceci que tiene esa formación actoral es muy fácil hola vamos hablando no, no queremos mantener nuestro rol narrador perfecto perfecto sea de narración bien sí yo me pensé que es como pelarse como una cebolla ¿no? entonces bueno encontrar como como esa esencia ahí no, muy bien chicas me encanta ¿y por qué Florida? porque nos gustó mucho el tema o sea el cuento de los perfectos nos encanta y me pareció que tenía que ser algo parecido a lo que dice ¿no? el tema de Florida yo vivo cerca del barrio Florida lo único que yo tendría que para pensarlo y replantear ahí que lo veamos es el tema del objetivo y de los super objetivos porque claro está ajustado está faltando eso me parece ver cuál es el objetivo del espectáculo bueno está bien el objetivo dijo acá Marta contar sobre Florida bueno pero ¿por qué? ¿cuál es el objetivo? no, me parece que es contar en realidad lo que nos interesa a mí lo que sentimos las dos que lo que atravesaba digamos el espectáculo es el tema de que son las historias de barrio ¿no? historias de barrio como que son las historias de barrio y es un barrio genérico decimos Florida podríamos decir historias de barrio sin que no dijera Florida podría ser historias de barrio ahí está ahí está ahí está ahí está más claro ahí le sacamos Florida y como que todos los barrios son un barrio al mismo tiempo ahí está ahí me gusta más ahí me gusta más me gusta más ahí voy a hacer sí, sí, sí sí, sí y lo de la música tenés razón Claudio es muy arriba entonces buscar una un poquitito tenemos que buscar una cumbia más qué sé yo una cosa más ¿no? por ahí pongan matador como música de sala pero la gente se siente no sé porque son un barrio claro algo que me están escribiendo acá que me parece muy interesante es que bueno que muchos tienen que que van a reprogramar su proyecto después de lo que charlamos hoy para el 18 entonces perfecto me parece muy buena la idea esa perfecto bien bueno gracias por los aportes Claudio esto lo tenemos que escribir y mandar lo tenemos que seguir ¿cómo es el tema? no la idea es que vamos a hacerlo presencial hoy y el 18 la idea es que sea como algo práctico la idea es que ustedes puedan llevar adelante este espectáculo que lo hagan entre ustedes después digamos nosotros acá terminamos el 18 que déjenme encerrar con Silvia Silvia que me había escrito y no fue gracias Claudio por la devolución nosotras somos de dos ciudades distintas así que la única forma sería hacerlo virtual ella es de Bahía Blanca yo de Mar del Plata pero bueno todo es posible está bien gracias gracias Silvia Alonso si está y bueno continuamos el 18 con el resto de los espectáculos Claudio ¿sí? acá estoy no yo puedo estar el 18 si querés con alguien te lo cuento el 18 no hay problema no quiero tomar este tiempo preguntaba si va a estar hoy nada más pero el 18 te lo presento no es lo mismo hoy el 18 vamos con el 18 también bueno la idea es así yo escribí un libro de unas 50 páginas más o menos con historias de mujeres son narraciones relatos de mujeres conocidas mías no la idea es presentar el libro con un espectáculo de narración el libro se llama mujeres en mi voz y lleva adentro pinturas que realicé en distintas etapas de mi vida la idea es que las pinturas se proyecten en la pared y una voz en off presentaría los textos no los textos sino lo que sería el comienzo del libro el objetivo principal es el reconocimiento a las mujeres empieza con historias de mujeres del 1890 en el momento del nacimiento de una mujer porque evoca los partos de esos tiempos y el final del libro termina con esperando una nieta y anunciando la legalización del aborto en el 2020 diciembre del 2020 es paralelo entre cuentos narraciones y poesías también hay en el libro una evocación al camino de las mujeres es decir lo que se fue trabajando o que se fue consiguiendo el nombre por ejemplo una mujer de los pueblos originarios que huyendo de su marido español abandona el último niño y se va a refugiar a su comunidad evocándola que solo sabemos el nombre y distintas etapas no contaría todos los cuentos empezaría por la memoria de las más lejanas dos o tres hay uno que habla de las malas mujeres en esos tiempos después volvería a un tiempo más contemporáneo y hay un cuento en memoria de Ana Clara de María Clara Ciocchini donde yo cantaría un poquitito de canción para mi muerte reconociendo su es contemporánea mía teníamos la misma edad y bueno entre cada cuento que son muy cortitos entre cada narración música que tenga que ver para hacerlo más variado mi idea es bajar las luces para aparecer con la imagen del cuadro y el relato de esa mujer volver a bajar las luces y aparecer con una caja de puntillas y de lanas eso sería el principio perdón puntillas y lanas y evocaría una tejedora vieja tejiendo las puntillas de las colchas y de las sábanas y ahí estaría con una caja solo eso estaría en el escenario la caja con las puntillas una mesa y una silla bien y pensás hacerlo sola sí porque es mi libro lo que yo incorporaría es música en vivo quizás pero me parece como mucho porque en realidad el punto principal para mí es la memoria es decir reconocer a todas las mujeres estas que yo conocí pero una voz de un hombre lo pondría recordando a mujeres de la historia que también está en el libro bien y los textos son muy cortitos ¿qué duración tiene cada uno de los textos aproximadamente? dos tres minutos muy cortitos muy cortitos muy cortitos claro y la poesía también por eso por eso me atrevería a hacer varios porque son muy cortitos y para mezclar entre mechar entre cada cuento ¿querés que te lea alguno por ejemplo o te lea una poesía? dime un texto son muy cortitos a ver de los más viejos ¿querés que te lea uno? dale que empezaría hay una mujer clown también hay una mujer que el jala de los botones que lo he narrado hay una mujer que vuelve a su barrio de la infancia y evoca cosas que ha vivido evoca historias Silvia me parece interesante por ahí que si vas a contarlo no puedes contar todo el libro entonces tendrías que escoger primero ya hiciste una lección como algo cronológico y dentro de esos textos que vas a contar como son muy cortitos muy cortitos entonces lo que yo haría haría por ejemplo bloques bloques de no sé cuatro textos por ahí vendría la música vendría otros bloques de cuatro textos o tres textos que cada bloque te lleven entre seis y siete minutos pero es un bloque cinco minutos ocho minutos entonces ahí vas digamos metiendo dentro de cada de esos bloques varios cuentos y lo que me parece interesante por ahí plantear también cada cuento por ahí en un espacio aunque sea un pequeño espacio pero que sea distinto como que si vas a jugar no sé si tenés con la silla jugar primero en la silla el segundo puedes jugarlo parada el tercer un costado viste que vimos no sé pensando en el escenario que vimos con los números pues los primeros tres los puedes contar adelante o así hacia en vertical o los otros es como jugando en esos espacios digamos para imaginarios digamos esos espacios imaginarios para aunque sean micro espacios pero para que te salgas de un lugar y te vengas al otro para que sepan que el cuento terminó y que viene otro porque como son tan cortitos pueden quedar muy pegados yo pensaba por ejemplo separarlos por época por ejemplo en un rincón contaría los de las mujeres de 1890 1900 en el medio los más contemporáneos y un poquito más adelante los más los más cercanos que si ella se jando si me movería en el espacio pienso que va a ser un espacio pequeño porque obviamente pero tampoco hace falta mucho espacio eso pensé y la música es fundamental en el espectáculo porque claro le daría a vos descanso y daría al público descanso también para poder continuar escuchando los otros relatos también cada tres o cuatro relatos cortitos o dos dos relatos cortitos música a más bloques a más bloques de ocho minutos un bloque de seis un bloque de siete o cuatro bloques de siete o cuatro bloques de ocho más la música ahí ya tienes como cincuenta minutos Sandra estamos con vos el sábado que viene el sábado dieciocho Sandra vos me mandaste el mail arrancamos con vos Sandra Oviedo de Córdoba el dieciocho y ahí todos Jorge todos continuamos ahí el dieciocho déjeme Silvia la verdad que me encanta me encanta el trabajo que estás haciendo también con también como Silvia doble mérito escribir y encima mira los textos son de hace mucho tiempo que los vengo elaborando y lo pude concretar ahora porque bueno tiene todo un costo y tiene un animarse a publicarlo y bueno es por eso que lo mezclo con la narración no sé bueno no te quiero robar más tiempo en otro momento te leo un texto o vemos pero hagamos una cosa bueno el dieciocho es perfecto van todo el resto lo bueno que después de lo que vimos hoy muchos ya van a poder digamos a tu propuesta enmarcarla dentro de esto César también me escribió César preparado para el dieciocho así lo presentas ahí y ya tienen como un marco de todo lo que fuimos yo algunos trabajos que me lo quieran mandar por escrito los puedo también recibir y dar la devolución por escrito pero yo eso tendría que ser hasta el dieciocho porque después ya estoy saliendo de vacaciones digamos a partir del veinte siempre una preguntita esto tendría que escribirtelo vos querés ver algo en formato papel o no hace falta no hace falta no hace falta la idea de verlo acá en la práctica pero los que no lleguen a presentar aquí el once o el dieciocho me los mandan por escrito y yo les mando el trabajo de evolución Edgardo Pérez te doy la palabra ahí y a Henry Aníbal que están ahí Hola ¿qué tal? Bueno buenos días a todos los que no saludé tenemos por un lado la consulta que está habiendo sobre los que salieron mal en la evaluación teórica ya fueron liberados todos para volver para volver a realizarlas está abierta está el viernes 17 para aquellos que salieron mal y para aquellos que no la habían hecho que ya tuvieron varias consultas acerca de la posibilidad de hacerla porque se habían olvidado de hacerla o se les cerró la fecha y no la tuvieron en cuenta está abierta hasta el 17 de diciembre para poder finalizar la parte teórica del postítulo así que en ese sentido tienen todas las posibilidades obviamente que pueden seguir consultando con Hedwig la posibilidad de que los asista en el funcionamiento o en la evaluación por otro lado quería poder compartirles la propuesta que habíamos charlado ya en la clase anterior con Claudio de la nueva propuesta para la continuidad aquellos que ya finalizaron quieran seguir profundizando conocimientos bueno lanzamos una diplomatura universitaria para 2022 en narración oral escénica con especialización en infancia género y derechos humanos están abiertas ya las inscripciones esto arrancaría recién en febrero del año que viene o sea que aquellos que estén interesados ya tienen que ingresar ya a la página nuestra que es narración oral chaco punto com punto ar ahí van a poder este completar el formulario de inscripción este de lo que es la diplomatura universitaria en narración oral y para aquellas y aquellos que ya nos están consultando acerca de la nueva corte del 2022 arranca ahora en diciembre una clase inicial abierta va a ser para que aquellos que quieran ya se pueden inscribir y continúan en el mes de febrero o sea que todo eso ya está disponible en narracionoral punto chaco punto com punto ar y también los correspondientes formularios de inscripción tal cual lo hicieron con la con el actual postítulo así que cualquier cosa pueden seguir consultando a este al ya sea por whatsapp o correo o plataforma sin ningún tipo de inconveniente hasta acá son los anuncios bueno yo los quiero invitar para mañana vamos a tener a las 19 horas se va a presentar en formato zoom en el portal de Belén un espectáculo en narración oral acá lo grupo encantacuentos con cuentos de navidad va a ser a las 19 horas por zoom mañana toda la información la voy a subir ahora en mi en mi facebook bueno yo agradecerles a todos y la verdad que felicitaciones por las propuestas porque lo les he visto muy entusiasmado y han tomado muy seriamente y la verdad como acá me escribió Lucía algo muy lindo que me dice que las propuestas de ustedes han inspirado a muchos también y a todos como aprendiendo desde lo práctico ahí con lo que han desarrollado y han expuesto cada uno así que gracias gracias a todas y a todos por haberse tomado el esfuerzo el tiempo haber armado para presentarlo hoy así que gracias estamos acá en Chaco en el marco del festival Chaco todo mi palabra que finaliza mañana seguimos en contacto a partir del del 20 de enero que tomo vacaciones y revuelvo el 15 de enero así que durante este tiempo no voy a estar como no voy a tener mi teléfono ni whatsapp ni correo ni mail por eso hasta el 20 ahí pueden estar ahí en contacto por cualquier consulta ¿sí? perdón te puedo hacer una pregunta escritita el 18 es el 18 de enero que había que entregar o el 18 de diciembre no la otra clase 18 de diciembre por eso no estoy bien ok así que bueno y comentarles esto ¿no? de que a partir de cualquier consulta ahí se publican con Aníbal con Helvin o con Gary estamos en contacto un abrazo pueden abrir su micrófono pero aprovechar sus compañeros que la verdad han hecho un trabajo increíble felicitaciones gracias a todos felicitaciones estamos a lo que ya hicieron a que vean las exposiciones de sus compañeras y compañeros por supuesto el sábado que viene excelente gracias 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 muy bueno excelentes trabajos